El capitalismo Mi generación cometió un error de ilusión óptica. El capitalismo es como es. Es egoísta, feroz y descarnado. Y lo tiene que ser. Está obligado por su propia naturaleza. Porque si no, un capitalista se traga al otro y sucumbe. Los capitalistas buenos sucumben todos. Los que son buenas personas y generosos, en general, se pelan. No tienen más remedio. Entonces, no le pidamos al capitalismo lo que el capitalismo no va a dar. Pero tenemos que intentar construir al costado otra cosa. Porque no la podemos sustituir de golpe. Y este fue uno de los errores. Porque condenamos a la vida de la gente a no tener medios para repartir. Y la gente pasa miseria y atraso. Capaz que, no sé, nos gustó el atajo. Que podía suponer la vierma. Y bueno, nos jugamos por eso, perdimos. Y creo que el gol más grande que nos metió... Toda esta civilización fue justamente el consumismo. Y muchas veces estamos en él sin darnos cuenta. No somos conscientes de lo que nos condiciona, ¿no? Entonces, con toda naturalidad, la gente siente que para ser feliz, precisa esto, esto. Y deja de lado lo que son las relaciones humanas. No somos conscientes de lo que nos rodean. Lo que no existe en la naturaleza es la depredación inútil, el despifarro inútil, eso existe en el invento que ha hecho el hombre, por culpa de nuestra civilización, el único bicho que mata sin precisar es el hombre.